Chef internacional llega a San Luis de Suaro en Chancha Mayo para poder presentarnos nuevos platillos inspirados en la selva central. San Luis de Suaro, uno de los seis distritos de Chancha Mayo conocido por su variedad en flora silvestre, nos sorprende nuevamente mostrándonos una exquisita gama de nuevos platillos típicos inspirados en la naturaleza y variedad frutal de Chancha Mayo. Nosotros sacamos los platos con fruta de estación y en esta oportunidad también tenemos el uso del zapote, por ejemplo que está acompañando con el aceite balsámico. Entonces lo que queremos es promover que la gente que ya nos ha visitado regrese nuevamente porque tienen una nueva oferta en la carta gastronómica que tiene la región Junín y que tiene San Luis de Suaro. La dueña de Suaro Eco Lodge organizó un gran buffet para dar reconocimiento a estos nuevos platillos y al chef creador de esto. No solo el rico sabor de estos platillos es lo que lo está haciendo tan popular. Sus ingredientes son en su totalidad saludables y netamente de origen de Chancha Mayo. Es un medallón al grill en salsa fría de palta con una reducción de acheto balsámico. Todo esto se ha hecho con ingredientes de la zona totalmente, se ha hecho con algunas otras técnicas y eso es lo que estamos intentando, darle todo el sabor que tienen los ingredientes acá, ponerle técnicas diferentes y exaltar el paladar más que todo de las personas que vienen acá a Suaro Eco Lodge. El chef comenta que se usaron técnicas que ha aprendido en distintas partes del mundo para lograr estos exquisitos sabores. El rey de estos platillos lo llamaron el medallón de Suaro, hecho con el pescado medallón bañado en una crema de palta con sachaculantro, con zapote y aceite balsámico, acompañado de ricas yucas fritas. Todo esto cocinado al grill, un plato libre de grasa y muy saludable. Definitivamente San Luis de Suaro y Chancha Mayo nos han dado una nueva excusa para ir a visitarlo nuevamente o ir por primera vez. El clima, la vista y por supuesto la comida es algo que no puede faltar.